Una taza de vinagre de manzana puro y en ayuno para ayudarte a controlar la diabetes. ¿Esto es cierto o es falso? Bueno, algo que es cierto es que el vinagre de manzana sí te puede ayudar a controlar tu diabetes porque ayuda mejor al aprovechamiento de la insulina que tú ya tienes, ¿ok? Entonces ayuda a controlar los picos de glucosa, por ejemplo, que se hacen posprandiales, o sea, después de comer, y sí mejora tu sensibilidad a la insulina. Sin embargo, eso no significa que tengas que tomar tanto, que te lo tengas que tomar puro y luego que te lo tengas que tomar en ayuno. Y eso te lo digo porque sí han habido pacientes que me hacen esa pregunta y dicen, ay, es que a mí no me cae como muy bien, pero pues bueno, yo sí me tomo mi vinagre de manzana puro y en ayuno, que porque así es mejor y que no sé, o sea, ¿de dónde sacan eso? Claro que eso no es verdad. Sí es real que ayuda con la sensibilidad a la insulina y esto ya está documentado científicamente, ¿ok? Hay mucha evidencia que sí confirma la utilidad del vinagre de manzana. Sin embargo, no tiene que ser puro. Ahora, ¿cómo es prudente tomarlo? Fíjate, puedes poner 2 a 3 mililitros de vinagre de manzana en un litro de agua y puedes estarla utilizando a lo largo del día como agua de uso. Eso es una manera de tomarlo. Y otra manera es poner 2 mililitros de vinagre de manzana en media tacita con agua o en una taza con agua y tomártelo antes de la comida que vayas a realizar para que esto te ayude a que no te suba mucho la glucosa después de comer. Entonces, esa manera de tomarlo sí es una manera en la que te puede ayudar mucho, pero eso no significa que tenga que ser en ayuno para que pueda servir bien. Ahora, otra cosa que les iba a decir que también es importante, muchas veces si te lo tomas, te puedes hacer incluso hasta una vinagreta para una ensalada y le pones aceite de oliva, el vinagre de manzana y algunas hierbitas así de olor. A mí me gusta mucho, yo lo hago. Y ahí ya tienes, o sea, una porción de vinagre de manzana, pero no tiene que ser una cantidad tan grande tampoco, ¿sale? Entonces, pues, espero que te quede claro el vinagre de manzana. Sí sirve en la diabetes tipo 2 para mejorar la sensibilidad a la insulina, pero no tiene que ser ni puro, ni en ayuno, ni una cantidad tan grande como una taza, ¿sale? Entonces, te mando besototes. Espero que te sirva este video y hasta luego.